Es un policial el estilo que me gusta a mí, que no tiene tanto que ver policial-policial, sino con las relaciones que se dan a partir de un determinado crimen, asesinato o muerte. Me parece que lo que pasa ahora mucho con el policial y pasa con esta novela, que en realidad lo que terminás descubriendo no es el crimen en sí mismo, no es qué pasó ahí con ese cuerpo, sino cuál es el crimen que se esconde detrás de ese crimen, detrás de este cuerpo asesinado y descuartizado, quien lea la novela va a encontrar otras cosas. El tema del aborto en particular está desde mi primera novela. En tuya hay un adolescente que evalúa el hecho de hacerse o no un aborto, finalmente desea no hacérselo, porque eso es una cosa que también tiene que quedar claro, que exista la posibilidad de hacerse un aborto, no quiere decir que todas las personas ni todos los personajes de una novela decidan hacerlo, pero ella evalúa la alternativa de hacerlo, no lo hace, eso está desde mi primera novela. Y después en Elena Sabe está, en Una suerte pequeña está el tema de la no maternidad, en Quién no, en los cuentos también. Entonces el tema viene conmigo desde siempre. Lo que pasa es que en el 2018 se abrió un debate público mucho más abierto, por supuesto la campaña venía de muchos años atrás, batallando esto, pero había menos publicidad o era menos público, o sea, hacían una gran tarea que es la que terminó con este 2018 tan comprometido de todas, pero se conocía menos, el 2018 es el que nos permitió ponernos en el debate público a muchas otras que hasta ese momento no habíamos estado en el debate público. Como el mingitorio de Duchamp, cada invisibilización grosera de una mujer trabajadora de la literatura debe ser sacada de su lugar y expuesta para que se tome conciencia. Los festivales de literatura y las ferias, salvo honrosas excepciones, están plagadas de mesas para debatir, entre mujeres por supuesto, si existe la literatura femenina, literatura y feminismo, el papel de la mujer en la literatura. Pero en las mesas de cuento, crítica, novela, lenguaje, las mujeres son minoría o no están. El Reino es un proyecto que iniciamos juntos, Marcelo Piñeiro y yo, nos juntamos un día a ver, teníamos ganas de trabajar juntos, a ver qué historias nos podrían parecer interesantes para desarrollar y bueno, fuimos dándonos manija, manija, manija con algunas historias y salió un trabajo que a nosotros nos encanta. Salió una serie de ocho capítulos que se está filmando ahora en Buenos Aires y estamos súper contentos con un elenco extraordinario.